La Secretaría de Gestión Nomás de Recursos Físicos tiene dentro de sus saberes el archivo central. En cabeza de la suscrita, Marta Lucía Marmolejo Montenegro, soy como delegada de la alta dirección para la implementación de la política pública de archivo. En este momento estamos haciendo todas las gestiones para que desde el Consejo Municipal podamos obtener unos documentos los cuales tienen un valor histórico. Esta política archivística venimos realizándola con el Archivo General de la Nación en un plan de mejoramiento y también con el propósito de conocer absolutamente todos los documentos que existen en el municipio de Jumbo. Podemos encontrar acuerdos desde 1914, actas desde 1882, resoluciones igual desde 1914 y documentos varios desde 1904. Estos documentos serán valorados por el Archivo General de la Nación con el único y exclusivo fin de que el municipio de Jumbo tenga valor su memoria histórica. Para nosotros es muy importante haber logrado esto en acuerdo con el Consejo Municipal y poder brindarles a los yumbeños una tranquilidad en que su memoria histórica estará preservada por siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!